¿Quieres jugar al To Disfrutio o no? ¿Van a querer jugar o no? ¿Qué ponemos? Nombres, comida, excusa para llegar tarde, donde esconder un cadáver, vamos a agregar ese Frase del Momo, agregar, te lo suplico, ese ¿Se puede agregar? ¿Eh? ¿Se puede agregar igual? Vean, vean, ok Nombre, objeto, comida, excusa para llegar tarde, país, youtuber, ok, vamos a poner youtuber Ok, vamos a crear Frase del Momo, a ver, frase del Momo Ok, alguna más que podamos agregar o que quieran eliminar O están bien con todas esas que están ahí La teoría porno, pará Ok, voy a agregar ese ¿Qué le harías a una abuela? Insulto, ok, insulto Es buena, es buena Pará, ¿qué están diciendo la vengura en el chat? ¿Por qué dicen la vengura en el chat de Baza? Los voy a humillar públicamente, eh Uno, si tienes la picha rosa Maravilla, no sabía que hacían ustedes Me inmortalizo, ¿con quién te inmortaliza? ¿La comenzamos? ¿La comenzamos? ¡No! Manca, ya vuelvo ¡No! ¿Cómo que ya vuelvo? Manca, voy al súper ¡No, no vayan al súper! Justamente ahora quieren ir al súper Manca, que tengo que cocinar una pizza Ok, comienzan Ya, ya sabe Tómame la polla Uno, dos, tres Carcoides Formas de morir Usano venenoso Cualquiera Garganta profunda Que miras a la muerte Garchando No cuento Se puede morir Hay gente que se ha muerto garchando, eh Es posible morirse así Gay ¿Cómo que gay? Gay Murió de gay ¿Qué usa para llegar tarde? Gagazo Y gaga Y gay Guerra de penes De su vagina No cuento Gato murió Y yo llegar tarde ¿Por qué? ¿Por qué hablaba tan simio? Gay Meeting Ok, van Comida Guiso 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 de rata ¿Por qué? ¿Por qué de rata? Hijo de puta ¿Por qué de rata? Huevo Gato No, no Los gatos no son una comida ¿Dónde escoderías un cadáver? Guatemala Garage Grido ¿Qué es un grido? La heladería Es una heladería inculto Pero para Dios Infermo mental Acabo de decir Que es una heladería Hay un superpoder Gase con olor a rosa Engarchar por una banda En la oscura Sin cansarse Hasta el día Y pla pla Dándole a la puta Guarda Tomás eso No, no No manco eso Para que ese poder Que ese poder Ok, para que ese poder Coqui Para que quieres ese superpoder No, necesitas ese superpoder Hijo de puta Garchar duro Basta 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 Eso no es un superpoder Eh, gargar ¿Por qué? ¿Por qué pensaron lo mismo? ¿Por qué pensaron lo mismo? Hijo de puta Pensaron lo mismo Combarten la misma neurona ¿Qué onda? Libro Guatemala Ley O Guatemala Ley O Basta Eso no es un libro real Game of Thrones Sí, eso sí ¿Qué folia del libro? GTA V Manco Objeto GPS ¿Qué se hace a las gringas milco? Glass ¿Qué dice? Glass Youtuber Te va a dar cuenta, ¿no? Tipo, ahí es donde son los resubidos Son los resubidos de Gran Hermano Glass Tuber Mico, ¿qué tratas de robar con Glass Tuber? ¿Quién es Glass Tuber? Carno Sancho No, estás confundida Mi mamá Gabriel ¿Quién era Gabriel? O sea, como si lo conociéramos Sí, sí Gabriel, obvio Frase No, Momo En mí Espera, eso no sé si lo dijo Momo, eh Cuéntese, no cuenta ¿Por qué? El Momo en algún momento habrá dicho gracia Dice, mierda Te voy a coger el culito Bueno, nada, comenzaba Que hay putos pendejos Que hay putos Pará, Momo No, no No, Momo No Dice, mierda No, Momo Vas ¿Qué le harías a una abuela? ¿Qué hizo de lenteja? El primero que no se mete con nadie, eh Guardar Guardarle el pene Cargada de mí, chivaza Enirle Golpearla hasta dejarla sin aire Y plaaaaa Banco Girarle la jubilación, hijos de puta Eh, formas de morirse Jugando al horcado IRL Carándome el pene Jugando LOL Excusa para llegar tarde En joderse Me cruzó una mil La tuve que follar Jugaba Messi hoy Ok, buena excusa Ok, buena Jaja, colgué XD Excusa me abuela La de un paro cardíaco La tuve que ir al hospital Calvice, vieja chota esa Comparada, todo raro, Axel Jugaba con nene en el parque ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué habla ese? Nombre, Joaquín, Javier, Juan, Jujalán Nadia Aronso, Jujalán no es un hombre real, eh Telson Midas, Amaygar Uy, ya es Charin del Rubius Superpoder, Javier, supersónico ¿Qué? ¿Qué mierda piden? Para el fútbol como Messi, ok Libro Juan Dard es el arte de la actuación ¿Qué? No, 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 no ¿Quién pusieron? ¿Quién pone? Me encanta cuando Cuando no sea en Jumanji, pero en libro Jumanji, pero nada, en versión libro Objeto, Japón Ah, no, Japón Jarrón ¿Por qué tenía que ser una jarra? O sea, ¿por qué no podía ser una jarra normal? ¿Por qué no podía ser una jarra normal? Una jarra sin nada Francia del Momo Joder, ¿cómo es pollería el cúdio? No me ha sacado Por Dios, qué lindos que son Tanto, Momo, Momo, tanto Abajo, qué lindo está bien el juego de este cúdico ¿Cómo se llama? El teto Ah, de joder Jujo de mil putas Sí, puedo haber dicho eso Jujo de mil putas Con ella ¿Qué es el buraco? ¿Y buraco al qué? ¿De qué se? ¿De qué se? ¿De qué se ríe coqui? Ah, jajajaja Jajajajajaja Como aparte lo hizo para bubiarlo Jalarle el pelo mientras la tengo en un cuadro que... Para, para, para ¿Por qué lo primero que hacen? Apenas se meten en el cero Lo primero que hacen Apenas entran Es decir, la... La ego No, no, la N Justamente la N No puede ser No puede ser Justamente la N No puede ser No, no Se van a desatar Chico, por favor, se los pido Por favor, se los pido No pongan nada raro Formas de morirse Nadando Ven cómo son No, no Ven cómo son, hijos de puta Gratis, gratis Tipo, lo pusieron nomás Y no solo la... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vazan? ¿Por qué? ¿Por qué, hijos de puta? Ven que son así Dios mío, Dios mío Ok Suficiente de tutti-frutti De todo Suficiente ¿Les gustó o no les gustó? Eso es épico, eh Me cagué de risa Eso es bueno Lo podríamos volver a hacer Capaz dentro de un tiempo Pero eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Me hold my head in shame So I hold up my head in vain Comfort's all but not a bad thing I'm insane I psyched up with no time Belongs on thunder And David's son told me Put down a drink doll I got a link sauce Enough for the thing doll